¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil Death I'm... Bueno, os traigo el episodio 2, gente. En esta ocasión vamos a terminar lo que nos queda por hacer en el barco. Nos vamos a enfrentar a un nuevo boss y luego vamos a ir a la zona de alcantarillado, por así decirlo, porque es básicamente lo que parece, una esta de alcantarillas. Aquí nos vamos a enfrentar a otro boss y luego vamos a pasar a manejar a Fongling y lo vamos a dejar en ese punto para continuar en el próximo. Y os aviso, gente, que nos queda un episodio más para llegar al final de Resident Evil Death I'm... Podría haberlo traído todo en este mismo episodio 2, pero dado que se me hacía demasiado largo el vídeo, tampoco quería traeros un vídeo excesivamente largo, he decidido partirlo en dos trozos y traeros por aquí el episodio 2 y un poquito más adelante veréis el episodio 3, que será el final del juego. Como digo, nos queda eso, un episodio y se acabó el juego. Bueno, os hablaré un poquito más en detalle de lo que es el propio juego y de mis impresiones en el capítulo 3, pero por ahora os dejo por aquí el episodio 2. Y nada, gente, poco más, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people, Resident Evil Death I'm, episodio 2, espero que os guste. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con el señor Bruce MacGyburn. Vamos a ver. Tenía yo que volver porque tengo la llave de Trebles, hay que ir al bar. Eh, un segundo, a ver, que no me pierda. Vale, hay que cruzar por ahí. Hay que cruzar... Ah, ya sé, ya sé por dónde voy a ir. Voy a ir por aquí detrás. Llegaré antes. Sí, llegaré antes por aquí. Mira cuánta gente hay aquí. Pero que ordena a todos. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Vale, estamos aquí. Y ahora tengo que entrar por... Esa de enfrente. Esa, esa. Por esta, por esta. Sí, sí, hay que ir al bar. Hay que ir al bar que estaba allí la... La tarjeta. Recarga. Y vámonos. Era aquí dentro, ¿no? A ver... O sea, aquí no. Aquí. Vale, sí. Era en esa de ahí enfrente. Adiós. ¡Ay, fuck! ¡Suelta! Aparta, aparta. Eh, una planta, la he visto. Hijos de puta. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! Estoy muy rodeado. ¡Buah, chaval! He tenido suerte y todo, ¿eh? Has usado la llave de la sala de recreación. Bien, 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 bien. ¡Hola! Esta es la otra que está cerrada. Estoy escuchando un... Un zombie por ahí. Tenemos escaleras y puerta. A ver. ¡Ah! La puerta está cerrada. Sí. Vale. Pues subimos. Subimos, entonces. Cuidado. A ver, tú. ¿Lo he matado? No me lo creo. Perdona que lo dude, pero no creo que lo haya matado. ¿Ves? Sabía yo. Ahora sí lo he matado. Vale. Tenemos dos salas. Y esta de mi espalda... Esta está cerrada. Sí. O sea, aquí hay que entrar por esta. ¿Y esto dónde me va a llevar? Bueno. ¡Hola! ¿Qué tal, señor? A tomar por culo. Da gusto cuando los matas así, ¿eh? A ver. Tengo esta puerta que es la habitación del capitán. Y si voy al final... A ver, voy a ir un segundo. Cuidado. Ah, toma por culo. Da gusto matarlos así, ¿eh? Ah, esta está cerrada. Vale. Pues a la del capitán, entonces. Vale, 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 vale. Vamos, vamos avanzando. ¡Hola! ¿Alguien? No, no parece que haya nadie. Mejor. Tenemos un libro. Dámelo. ¿Lo coges? A ver. Libro de bitácora del navío. Viernes 20 de septiembre del 2002. Mañana se cumplirán cuatro meses desde que el Spencer Reins zarpó. Siento orgullo por el hecho de que hasta el momento hayamos tenido una travesía segura. Un representante de Umbrella, el armador del crucero, me expresó su satisfacción. Sábado 21 de septiembre del 2002. Pasa algo extraño, aunque la tripulación ha informado sin novedad. Me preocupa el hecho de que esos puedan soltarse. Tengo que asegurarme de llevar siempre mi magnum conmigo. Domingo 22 de septiembre. No puedo evitar una señal de salvamento. No puedo enviar una señal de salvamento. ¿Qué voy a hacer? Han muerto todos los pasajeros y tripulantes. Todo lo que puedo hacer es aceptar que lo que ha ocurrido en mi buque es mi destino. Hostias. La magnum, tío. La magnum. What? Cuidado, cuidado. ¡Ay! ¡El capitán! ¡Hijo puta! ¡Aparta! ¡El puto capitán, tío! ¡Muere, cerdo! ¡Muere! ¡Está vivo! ¡Qué duro! ¡Está muerto ya! ¡No! ¡Pero qué cojones! ¡Y seguirá vivo! ¡Y seguirá vivo! ¿Ves? ¡Me va a matar! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Tómate una planta! ¡Espérate! A ver si ahora vas a seguir vivo. ¡Espérate! ¡Ven, ven! ¡Acércate! ¡Acércate a mí! ¿Seguirá vivo? ¡Hijo puta, macho! ¡Qué duro el tío! No, me ha dejado algo. A ver. Hierba medicinal. Bueno. Parecía que me iba a dejar una planta o algo así. Vale. Pues por aquí no parece que haya mucho más. Mira. Sí que hay, sí. Unos ricos cartuchos. ¡Qué duro, macho! El capullo este. A ver. Sala roja. Ay, perdón. Me ha dado pero bien. Nada por aquí. Nada por allí. Joder. Aquí. ¿Qué es esto? ¡Oh! Recoger el magnum. ¡Hombre! Pero qué pregunta. Munición para magnum. Ya ves que si la cojo. ¡Qué rápido hemos conseguido la magnum! ¡Flipas! A ver. Voy a meterme aquí. Sí que se puede entrar. ¡Señora! ¡Hija de puta! ¡Aparta! A tomar por culo la señora. ¿Hay algo más? Aparte de la señora cansina. No hay nada, tío. Pero qué habitación más estúpida. Es para matar a la zombie esta y ya está. No me jodas. Es que no me jodas, macho. Vaya tontería. Ala, vámonos. Con la misma me voy. Vamos por aquí. Hay zombies, eh. Cuidado. Cuidadín. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Fuck! No hay balas. ¡Qué cojones! Toma. Pues igual debería volver a la sala de guardado y coger unas balas de pistola, eh. A ver. Esto está cerrado. Y debo de subir. Quiero yo entender, ¿no? Porque si no... A ver. Cuidado. Toma. Por listo. Mira, balas. Sí. Guay. Eso está muy guay. O ahora me equipo la pistola otra vez. Vale. ¿Y qué pasa? Una alarma. Cuidado. Bueno. Qué mala pinta. ¡Coño! Esto que le dice verde el titani. ¡No! Gira toda, gira toda. No va a poder. Vamos, Eida. Bueno. Málgame, chaval. Ahora la manejo a ella, me imagino, ¿no? Quiero suponer... Ah, pues no. Espera, espera. ¡Ay! Tranquilidad. Tranquilidad. Ay, que este está vivo, el cabrón. ¿Cómo se las conoce el tío? Vale, vale. Espérate, dame esto. No sé dónde coño tengo que ir, la verdad. Mira, queda este, ¿no? Pues... Toma, por qué dar. Me rescojono. ¿Qué tengo que hacer? Ir al helipuerto. No hay nada más aquí. Nada más de objetos para mi cuerpo. No puedes abrir la puerta. Pues qué bien. Y esto no podría activarlo tampoco, ¿no? Embarranque en la isla. Por aquí, por aquí. La otra no, pero esta sí. ¡Oh! Espera, espera. ¡Oh, mierda! ¡Qué mala pinta tiene eso, eh! ¡Hostia! ¡Qué guapo eres! Guapísimo, ¿eh? ¡Ah! ¿Este quién es? ¿El Tyran de marca blanca, o qué? Tiene ahí detrás algo raro, ¿eh? Tiene ahí como un órgano a la vista. Vaya por Dios. El trabajo sucio. ¡Es tiempo de payback. ¡Es tiempo de payback. Cuidado, cuidado! ¿Qué hago? ¿Le pego con la Magnum? ¡Ay! ¡Ahora! En los órganos. ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué chungo, eh, darle! O sea, flipas. ¡Ay! ¡Corre! ¡Eso lo ha picado! ¡Qué flipas! Con la escopeta también le debería dar un poco. Que si no voy a gastar toda la mano, tío. ¡Cuidado, cuidado! ¿Va a saltar? ¡Hala! No, no ha saltado, ¿no? A ver, ¿saltas? Eso le ha dolido. Y eso también le ha dolido. ¡Ya! ¡Muerto! ¿Se acabó? ¡Hala! Se acabó. No me da nada, ¿no? ¡Qué buitre! ¡Ah, y sale un vídeo! ¡Easy! ¡Easy Tyrant! O lo que coño sea. Y menudo ostión que nos vamos a pegar contra las piedras. ¿Pero qué hace? Bueno. Pues nada, le apetece saltar al chaval. Toma, ostión. Ostia, la verdad que ha hecho bien el saltar, ¿eh? Imagínate. Y ha llegado. Por lo menos ha llegado a tierra firme. Menos mal. Pues yo me creía que iba a ser todo el rato en el barco. No me acordaba de que... También pisas tierra. Que intrigante todo, ¿eh? ¿Sí o no? Parece que no, pero ya verás como sí. Morpheus. Y a Umbrella. Estaba ahí el dibujico. Morpheus. Morpheus. Ah, bueno, claro. Que el tío este tira electricidad, es verdad. Ah, y aquí creo que se metía como las alcantarillas o alguna historia. Sí, me parece, ¿eh? Me parece que sí. Sí. Nada por detrás. Buf. Vamos a tomarnos una de estas. Ah, esta creo que te cura el doble que una hierba. Sus efectos duran pocos minutos. No sé. Yo me la he tomado por si acaso. Aquí se puede abrir. Oh, sala segura. Qué bien. Guay, guay. Este papel lo puede coger. ¿Y este otro? Sí, porque lo está mirando. Una especie de informe. Informe biológico. El presente es el informe de los cambios sufridos por las criaturas, que han sido considerados fallos y que han sido vertidas en estas instalaciones. Torpedo Kids. Las criaturas acuáticas desconocidas se reproducen rápidamente, sobre todo en la zanja de drenaje. Como sus fluidos contienen ácidos corrosivos, resulta muy peligroso tocarlas. Las he botizado como Chicos Torpedo, porque nadan como torpedos. He descubierto que hay una ente madre que desoba a todos los Chicos Torpedos. Si consigo encontrarlo y matarlo, podré exterminar a todas las criaturas de este área. He decidido intentar exterminar a los Chicos Torpedo, por lo que he explorado la zanja de drenaje para destruir a su madre. No obstante, los Chicos Torpedo parecen intentar proteger a su madre y he resultado malherido. Han ampliado su territorio hasta este lugar, por lo que debo encontrar una manera de eliminarlos. Vale. Muy bien. ¿Y esto qué es? Sabía yo. Cuaderno de notas del operador. 16 de junio del 97. No sé qué coño he tocado. Espérate. ¿Qué cojones he tocado yo aquí? Ahí. Han pasado un mes desde que me asignaron aquí. Estoy sorprendido por la chapucera supervisión que existe en estas instalaciones de eliminación de residuos de Umbrella. No me sorprende entonces que se haya producido este accidente. Sé que, si debo morir, quiero morir como ser humano. 24 de junio del 97. El supervisor de aquí, Morpheus, es un pelmazo. Va a volverme loco. Presta más atención a la salud de los trabajadores y a las armas biológicas que cualquier otro jefe que haya tenido. Estas instalaciones pertenecen a Umbrella, pero al parecer él no es de la misma opinión. No tengo idea desde hace cuánto estoy aquí. No quiero seguir, pero tampoco puedo irme. No puedo mover mi cuerpo. ¡Chungo! Vale. ¿Esto puedo coger algún paquetillo? Sí, uno por lo menos. Vamos a guardar. Ya que estamos. Vale, de lujo. Ahí estamos. Vale, pues vámonos de aquí entonces. ¡Eh! Un mapa. ¡Oh! Y sí, dámelo. De hecho, a ver. Vale, tenemos varias salas. Mmm. Pasillo muy grande y no hay nadie, ¿eh? Mira, eso es raro. Esto está cerradísimo. Y hay casquillos y todo. Sí. ¡Eh! ¡Lanzagranadas! ¿Qué coño? Pues un poco más y no lo veo, ¿eh? ¡Honda! ¡Qué guay! ¡Hola! ¡Uf! Esto tiene una mala pinta de tres pares de pelotas, macho. Que poco me gustan las alcantarillas, ¿eh? Da igual el juego que sea. Les tengo odio. Hmm. A ver. Tenemos. Para arriba y para acá. Va a ser por aquí, por la derecha. Por aquí no parece que haya nada, la verdad. No. A ver. ¿Y por aquí qué tenemos? De momento no sale nadie y eso me resulta... sospechoso cuanto menos. Vamos a ver. Hola. No hay nadie. Fuertecita. Aquí sí va a haber alguien, verás. Ah, pues no. A ver. Tenemos. Está escuchando un zombi. O sea que sí que hay alguien, sí. Por aquí. Hostias, tío. Es que hay muchos caminos, ¿eh? Espérate. Un segundo. Por aquí hay un zombi o algo. ¿Ves? Bueno, uno. Hay varios. Espera, aquí no. Quería darle aquí. Equípate esta, la original. Un segundo. A ver si... Vale. Es que está para hacer tiro o poca broma, ¿eh? Mira. Para hacer críticos flipas como los matas, macho. Mejor. A ver qué hay aquí dentro. Ah, pues voy al mismo lado. No sé qué raro. Hostia, los torpedacos, tío. Callejón sin salida. ¿Más torpeditos? ¿Qué coño? ¿No le hago nada o qué? ¿Y si le doy en toda la boca? ¿Muerta? ¿O solamente se ha escondido? La verdad es que no lo sé. Esto... Vale. Por allí no puedo ir porque está cerrado. A ver. Con lo cual, me tengo que meter por aquí. Saldré ahí. Y luego hay camino para allá y camino para allá. Y tenemos un ascensor y una sala ahí. Vale. Vamos para aquí entonces. Qué lío de alcantarillas. Qué asco de alcantarillas, más bien dicho. ¿Eh? Cómo las odio, tío. Oh. En los juegos las odio. Vamos a ver. Mira. Muertos vivientes de estos que van como en pelotillas. A ver si le puedo dar... Toma. Toda la boca. ¡Hostia! ¡Cómo corre el señor! ¡Que viene, que viene! Vale. Ese estará vivo, pero es que seguro que está vivo. ¿Ves? Es que lo sabía, tío. ¡Oh, oh! ¡Fuck! Ah, que estas las tengo recargadas. Pues espérate. ¡Joder, tío! ¡Fuck! ¡Corre! Vale. No creo que esté muerto, pero bueno. Vale, ese sí. ¿Y este qué? ¿Ves cómo está vivo? Si lo sabía yo. Mírale cómo se levanta el cerdaco. A tomar por culo. ¡Coño! Dejarme un rato en paz, hostia. Nada por aquí, ¿no? Vale. A ver. Vale. Por aquí. Flipas, tío. ¡Eh! ¿Qué es esto? Munición de la Magnum. ¡Vamos! Ya te digo que si las cojo. A ver. Vale. Para allá no voy a poder ir porque esto está cerrado. Sí. Callejón sin salida. Con lo cual... A ver. Tenemos que ir recto. Y tengo ahí el ascensor. Y si voy para la izquierda y esa sala. Que no sé si tendrá algo. ¡Oh, oh! Vienen los chicos torpedo. ¡Ay! ¡Fuck! ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Ay! ¡Me ha dado al final! Será desgraciado. ¿Qué hay allí? ¿Una reja? Es que no veo una mierda, tío. Espérate que todavía me van a matar. Flipas, chaval. ¡Flipas! O sea, no hacía falta ni que me lo cargara este, ¿verdad? Ya no tengo balas. Voy a pegarle escopetazos. Yo qué sé. ¿Ya? Sí. Se acabó. Ahí hay una puerta. Pero claro, esa puerta está ahí de adorno. ¿Por qué no puedo hacer nada? Y aquí está el ascensor. Ver a la otra sala primero. Estoy con la tos un poco jodido hoy, la verdad. Vale. ¿Cómo las he visto, eh? Con el rabillo del ojo las he visto. Es un cierre oxidado. Vale. Pues nada. Solo había balas. Pues hay que ir al ascensor. Entonces, no nos quedan más cojones. Venga. Vamos para allá entonces. Joder. Caminos por todas partes. Madre mía, chaval. Espectacular. Vamos para aquí. Vamos para arriba o para abajo. Para arriba. Pues venga. ¿Qué habrá? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué? Una antigua radio. Quizás pueda usarla para comunicarse con la central. ¿Usa la radio? Sí. Hostia. Aquí directamente quieren lanzar los misiles. Y todo esto con nosotros. ¿Tenemos acuerdo a pagar los 5 medios? Pero eso haría que su presencia de Fong Lane obsoleta. ¿Fong Lane? Bruce, ¿estás en contacto con Ada? Sí. La China hubiera elegido para operar con los mortis. En cualquier caso, los Estados Unidos no serán deshacenados. Y no nos negociamos con los terroristas. La evaluación está en tus manos. Buena suerte. Gracias, hombre. Te va a poner así. Pongling. Hostia, qué susto. ¡Mira, el gordaco! De este enemigo es el único que me acordaba de este juego. No sé por qué. Es ciego. No te oye. La pistola con silenciador es útil contra este. Es que no te oye. O sea, no te ve. Solo te oye. ¿La manejo a ella? Creo que sí. Creo. ¿Sue? La manejo a ella. Sí. A ver. Ah, no tiene mapa. Pues qué bien. Y esto se abre. What the fuck? Pero... ¡Hostia! ¡Hostias! Espérate. A ver. El mapita estaría bien. Sería un detallazo. Esto es, ¿no? Sí. Menos mal. A ver. Vale. Hay que salir sí o sí por las... Esas. Por la puerta. Hay que ir a las aguas asquerosas. Por aquí que hay. La misma criatura de antes sigue por ahí. Es demasiado peligroso ir por aquí. Vale. Venga. Si tú lo dices... No seré yo el que te diga lo contrario. Ah. Esa arma no la puedo recargar. Pero, ¿por qué? No se pueden recargar manualmente. O sea, si yo me equipo esta... No entiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Von Link. Tenemos. Por ahí para arriba. Y para aquí atrás. Que dudo que puede ir a ningún lado. Lo dudo, ¿eh? Hostia. Pues esto sí que está abierto, tío. Y hay zombies. Cuidado, cuidado. Por aquí no va a haber nada. A ver. Si cuando están ahí las verjas... Es por algo. Voy a subir a estas primero. Como hay zombies por el otro lado, yo imagino que será por allí. Y a ver aquí qué hay. Si es que hay algo. Hay una puerta. Está cerrada. Sala del administrador del sector. Vale. Pues nada. Pues entonces para el otro lado. A cruzarme con los zombies. Me equipo la pistola mejor. Sí. Yo creo que sí. A ver si le puedo hacer un critiquito. ¡Y! Vale. Uno menos. Dos menos. Así da gusto. Tenemos esta zona y recto. Pero recto dudo que vaya a haber nada. La verdad. Está el portón este que está cerrado. Vale. Pues por aquí entonces. ¡Eh! ¡Cuidado! Está muerto. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? La llave, ¿no? ¿Para la puerta aquella? Está sosteniendo algo. Llave del administrador del sector. Vale. ¿Y esto se abre? Cerradura electrónica. Vale. No. Pues para la otra puerta entonces. Y vueltas y vueltas y vueltas. ¡Mira este! ¡Qué coño! ¡Mírale! ¡Eh! Espérate, espérate. Ahí. Es que me quedo más a gusto si lo mato. Me quedo más tranquilo. Luego hay algunos de los que paso, pero bueno. Vamos a ver. Utilizo la llave de su puta madre. ¡Oh! Palitas. Palitas. ¡Dámelas! ¡Dámelas! Vale. Nada más. Esto habrá que activarlo. Panel que controla las cerraduras electrónicas del sector. ¿Abrir la cerradura electrónica? ¡Hombre! ¡Claro, claro! Sí, sí. Cerradura abierta. Pues hala. Otra vueltecita. Vamos. Vamos, Von Lins. Se levantan los zombies. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué orden, qué orden! ¡Paso, paso! ¡Paso de vosotros! ¡Me piro! ¡Hasta luego! Vamos a ver. ¿Y aquí qué va a estar? ¿El gordaco? ¿O quién va a estar aquí? No me acuerdo, la verdad. Ah, pues no. A ver. Vale. Tenemos pasillero. Luego llegamos ahí. Por ahí abajo dudo que haya nada. No sé. Ya veremos. Ya veremos. No hay nada aquí, ¿eh? Qué raro en el pasillo, tío. Vamos a ver. Mira, balitas. Pero voy a tope. Ah, pues no. Cuidado. Muchos zombies, ¿eh? No me pongas nervioso con los pitiditos y la hostia. A ver, si es que no veo nada, tío. No se ve casi. No tenéis que estar viendo una mierda. ¡Ih! Toma. A ver. Voy a mirar aquí a la derecha. No sé para qué, pero voy a hacerlo. Esto está, vamos. Más cerrado imposible. Obvio. A ver. Vale, hay un camino ahí. Hostias. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Corre, corre! A ver la cabecita. ¡Joder! Hay veces que le hago los tiros esos críticos súper bien. Y hay otras que no... Que no hay manera, macho. Vale. Está... ¡Hala! Ese está muertísimo. A ver por aquí. Por aquí va a haber montones de nada. Como si lo viera. ¡Qué tontería! Bueno. Cuidado, cuidado. A tomar por culo. Hay que darles como aquí. En el lóbulo frontal hay que darles. Yo creo para que hagan eso. Si le das un poco más para abajo. Un poco más para arriba. No... No le das el golpe crítico. Es el lóbulo frontal el punto débil. A ver. Coño, pues aquello está abierto. Qué raro, ¿eh? ¡Corre! ¡Que viene, que viene! Vale. Vale, ¿ves? Hay que darle más o menos por aquí. Para que haga el tiro crítico. Esto me recuerda a los Resident Evil de la Wii. ¿Cómo se llamaban? Los... Los Umbrella Chronicles y tal. Si le apuntabas por esta zona, le salía como un punto rojo súper brillante. Y eso era como un tiro crítico. Es igual. Es igual que eso. Vale. Hola, zombies. ¿Qué tal? Sois muy pesados. Si de hecho, si quiero, me voy de ellos. Si total... Para allá no creo que haya nada. No. ¡Ay, que me van a pillar! Joder. A ver, sube. Pero qué cojones. Vale. Como no creo que tenga que volver... Ahí se van a quedar. Vamos a ver. Ah, de aquí no tengo mapa. Peligro. Peligro de muerte. Heliport. Helipuerto. Hay un helipuerto en las alcantarillas. Hostias. Ah, pues sí. Sí que lo hay, sí. ¡Hostia! What the fuck? No. What? Hostia, el martillo del alba, chaval. Flipas. Me ha recordado a eso, ¿eh? Míralo. Además que es un satélite y todo. What the fuck? Flipas, tío. Con sus martillos del alba y toda la pesca, macho. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te pincho, ¿eh? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se levanta la vela. Se levanta la vela. ¿Qué vas a hacer? Continuaré mi misión. Morpheus vivirá hasta su gran negocio, incluso si paguen. Pero los pueblos de China todavía están en peligro. Se cuenten sus movidas y sus cosas. Déjalos a los chavales. Oh, y si tú me salvaste esta vez, creo que debería estar ahí. Eh, ya es maja, ya es más maja. Don Gua, Don Gua, Don Gua. Ahora lo manejaré a él otra vez. Y creo... Creo que voy a llegar a... Míralo. A ver, no tengo mapa. Para no variar y no estará por aquí cerca, ¿verdad? No. A ver. No tengo mapa, es verdad. ¿Aquí puedo entrar? Sí. Oh, mira dónde está el mapa. Dámelo, lo primero, hombre. Vale. Y esto también. Dámelo. Mira, aquí tenemos un libro. Y he visto ahí balas de Magnum. A ver, informe biológico 2. El presente es el informe de los cambios sufridos por las criaturas que han sido considerados fallos y que han sido vertidas en estas instalaciones. ¿Qué pone ahí? Glimmer. 18 de mayo. Hoy trasladaré el área de observación bajo tierra. En este lugar escasea la electricidad, por lo cual reina la oscuridad. Supongo que por aquí deben habitar esas criaturas que gustan de la oscuridad. 19 de mayo. Hemos visto objetos brillantes rojos. Parecen los ojos de una criatura, pero no hemos confirmado aún de qué tipo es. Se mueve con gran agilidad y oye en cuanto nos aproximamos. La he bautizado Centella, por sus ojos centelleantes. 20 de mayo. Para recoger muestras pedí a algunos empleados que intentasen capturar a Centella. Sin embargo, el plan fracasó y en su lugar la criatura los atacó. Han muerto dos personas. 22 de mayo. Aumenté la partida de empleados para intentar capturar a Centella. Esta vez consiguieron disparar a una de ellas. Según cuentan, la Centella se abre inmediatamente antes de atacar. Aunque está muerta, hemos conseguido valiosas muestras. 1 de junio. He estado examinando las muestras recogidas, pero no tengo ni idea del modo en que Centella evolucionó y se transformó en esta criatura. Parece ser una subespecie de cazador. No obstante, tengo que seguir investigando esto. Vale. Muy bien. Eh. Ah, hay más cosas. Registro de experimentos. Coño, mira quién es. El gordaco. A ver, hoy comenzamos el experimento. El sujeto es un criminal condenado a quien llamaremos Alfa. Ha pasado un mes desde que fue trasladado a estas instalaciones. No sabe con exactitud qué es lo que vamos a hacerle. No obstante, parece muy atemorizado. Día 1. Inicio del experimento. Hemos clavado una varilla metálica en el lóbulo frontal del sujeto para aliviar en parte sus dolores. Mira, si antes hablamos del lóbulo frontal, lo hicimos exclusivamente por razones humanitarias. Extracción de los globos oculares. Hemos extraído los globos oculares para observar sus reacciones a los estímulos externos. Dosis de tonificante muscular. Tras administrar el tonificante muscular, confirmamos el inusual incremento de la masa muscular. Antes del tratamiento había ganado un tremendo peso. En el futuro consideraremos usar sustancias bloqueantes. Agudización del oído. Uno de los efectos de la extracción de los globos oculares ha sido la agudización del oído. El sujeto detecta perfectamente el origen de los sonidos y la distancia a los mismos. Experimento suspendido. El experimento ha sido suspendido porque el sujeto ha huido. Incluso sin visión es bastante peligroso. Debemos adoptar las máximas precauciones para no hacer ruido cuando intentemos capturarlo. Flipa, chaval. Se llama Pluto. Lo pone ahí. No sé si lo veis en lo que es la propia hoja. Pone Codename. Pluto. Anda, que vaya nombrecito. Vale. Y dame estas balas. Eh, eh, eh. ¿Cómo que no? Claro que las quiero coger. Eh, hombre, que si las quiero coger. Vale. Pues vamos a guardar aquí otra vez. Ahí está. De lujo. Cargador de Magnum y cargador de... ¡Ah! Estos son granadas. Claro. Estos no son balas de Magnum. Ya me estaba yo rayando. Digo, joder. ¿Cuántas balas de Magnum? Claro, no tenía sentido. No tenía sentido. Porque suena de ser Eagle. Y esto sería... En caso de que fuesen balas de Magnum para un revólver. O sea, me quedan... Seis balas. Seis balitas. ¿Esto lo puedo recargar? No. Pues espérate, que tengo una idea. Tengo una idea. Mira. Pilla estas balas. Ahora. Recarga esta arma. Espera. Pilla este arma. ¡Joder! Vale. Y pilla esta y recárgala. Cogemos otro paquete. Y recarga. Y ya estarían todas recargadas de lujo, ¿no? Ha estado bien. ¡Hala! Nos podemos ir otra vez. Tenemos granadas. Hay que tenerlo en cuenta por si acaso. ¿Quién es por aquí? Un señor. Mírale que majo es. Vale. Muerto. Muy rápido se ha muerto, eh. ¡Hala! Uy, que sitio más asqueroso. Espérate, espérate. Vamos a mirar si esto se abre primero. Lo dudo. Está cerrado, vale. Lo dudaba, eh. ¡Ay! ¡Joder, puta! ¡Suelta! ¡Aparta! Toma. Cabrón. A ver. Tenemos derecha e izquierda. Voy a probar primero por aquí. ¡Joder! Da gusto esta pistola, eh. Realmente yo no sé por qué no la he llevado más veces. Vale. Es por aquí por huevos. Bien. A ver un segundo. Tenemos de frente y a la izquierda. Voy a ir de frente primero. ¿Dónde está este? Va a estar cerrado porque no hay ninguna luz ni hostia. Pero bueno. A ver. Sabía yo. Sabía yo. Hola, señor. Que os den. Hasta luego, Lucas. What, what? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera, espera. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Cuidado, cuidado. Espérate. ¡Hala, hala! ¡Está muerto! ¡Qué raro! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Suelta, suelta, cerdo! WTF. Espérate. ¿Pero qué coño, tío? ¡Suelta! ¿Cómo voy de salud? Tómate una hierba. ¡Qué cabrones, macho! ¡Se las saben todas, eh! No sé cuándo disparar a estos. Es que están muy lejos, tío. Espera. ¡Está vivo, macho! ¡Está vivo el tío! ¡Corre! Espérate, espérate. Tengo una idea. Verás. ¿Muerto? ¡Ay! Me ataca el otro por detrás. El centellaco este. Ven, ven. Ven, no huya, ven. Ahí va. Que estaba la mirilla en China, tío. No veo nada. ¡Corre, corre ahora! ¡Ahí va! ¿Cómo dispara el cabrón? ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? ¡Buah! ¡Qué duro es! ¡Sigue vivo! Y todavía estará vivo. ¡Es increíble, macho! ¡Es increíble, macho! ¡Pero cómo es tan duro! ¡Es increíble, macho! ¡Se ha muerto ya! ¡Y se va a morir! Creo que mientras no saque los ojos no le hace daño, eh. Tiene que sacar los ojos rojos, ¿no? ¡Ah, no! ¡Está muerto ya! ¡Vale, vale! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué duro! ¡Es impresionante! A ver... Esto dudo que se abra. No. Vale. ¿Cómo voy de salud? Voy a tomar una planta... Por si las moscas... Los centellacos estos, tío. ¡Qué asco de enemigo, eh! Y aquí habrá más. Míralos. Los veo. A ver... Un resto... No sé qué, no sé cuántos. ¿Podré pasar de ellos? Yo creo que sí. Si lo hago bien... Mira, hay una bombona. ¡Anda, que les den! He estado yo aquí 20.000 años, macho. Vale, tenemos recto, que yo creo que no va a poder ser porque está todo lleno de fuego. Eh... Píllate esta. Y les damos unos críticos. Estos guapos. ¡Bien! Joder, se está a tomar por culo, macho. ¡Ah! Un explosivo. ¡A la mierda! Aquí no hay nada. En esta zona no se puede hacer nada. Todo en llamas. Hola, señor. Me cojo esta planta y me voy, ¿vale? No te molesto. Te dejo a tu rollo. Tú haz lo que tú quieras. Uy, casi, eh. A ver... Tenemos izquierda y derecha. Yo creo que va a ser por la derecha. Fíjate por qué me da a mí. ¡Ah, no! What the fuck. Espérate, espérate. A ver... Y aquí tenemos... También izquierda y derecha. Esto está cerrado. Así que... ¡Ay, ay! Tenemos ahí un ascensor. Pero es que ahí arriba hay otro. ¿Qué hago? Me meto en este. A ver dónde me lleva. Vamos a hacer la prueba. A ver... A ver si por casualidad... ¡Oh! 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 ¡Sí, señor! Tiene algo en la mano. Órdenes de transporte. Comenzaremos los experimentos en la biosfera. Por consiguiente, trasladen inmediatamente un par de sujetos. Debe hacerse con discreción, así que se ruegan usar las entradas laterales. Recomendamos utilizar el montacargas al laboratorio, situado en la quinta planta del sótano. Además, el eje se hunde unos 300 metros por debajo de la superficie del mar. Por ello, recomendamos embalar bien los sujetos, por cuanto son muy peligrosos al ser estimulados. Recuerden también tener cuidado con la fuerza muscular. El cuidador tiene la llave de arranque del montacargas y la entregará contra la presentación de este aviso. Esta operación debe iniciarse en la mayor brevedad. Atentamente, división de investigación de la biosfera. Muy bien. Y hay algo más. Tarjeta del montacargas. Esto será para... Para el montacargas del otro lado. Supongo. Esto está todo cerrado. O sea, aquí no hay nada más. Pues menos mal que me he metido en este. Si no, vueltecita que me tocaría dar. Super guay, macho. Poquito a poco. Ya digo que este reside en... Poca broma. Vamos para allá rectos. Por asquín. A ver. ¿Qué va a salir aquí? Bichitos pesados de estos. Vale. Por allí recto no hay luces. ¡Cuidado! ¡Hala, hala! Todos los que hay. ¡Aparta! A ver. Tenemos izquierda y derecha. Por aquí no creo que haya nada. No. Voy a meter al ascensor directamente. ¡Buah! Me tuvo que dar. Oye, si no, no se quedaba a gusto el chaval. Me cago en la puta. Un descansito, por favor. ¡Oh! ¡No! ¡Ahí hay un bicho! ¡Cuidado! Recárgate. Recárgate esto. Y píllate esta. A ver. Vale. Solo puedo ir recto. ¡Uf! Me iba a dar ya, eh. Me iba a dar el cerdaco, macho. Muchos zombies. Espérate. Puedo ir por aquí, ¿no? Míralo. Pero voy a ver si por aquí hubiese algo abierto. Mira, otra planta. Espérate. Dámela. Sí, 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 sí. ¡Corre! Y esto está abierto también. Voy a mirar un segundo por aquí. Porque el otro lleva una sala muy grande. ¡Ay! Que se levantan. Espera. Vale. Esto es el lado contrario a la puerta, creo. A la puerta esta. Míralo. Y hay cartuchos. Dámelos, dámelos. ¡Hombre! Ya ves que si los quiero. Ah, esto es lo que ya he cogido, la tarjeta. Así que de lujo, nos podemos ir de aquí. Adiós, chavales. Me voy. No os molesto, eh. No quiero buscaros problemas. Vale, ahora es recto a la izquierda y a la derecha. O sea, sé por aquí. Adiós. A ver. Tenemos recto y a la derecha. Bien, recto primero. A ver que hubiese. Una planta, estoy viendo. Pues cogeremos la planta, ya que está aquí. Puede venir de lujo, la verdad. Y ahora por aquí. Por la puertaca. ¿Y aquí qué se viene? ¡Hostia! Qué mala pinta tiene esta sala, eh. Tiene mala pinta esta sala, macho. Parece ser la terminal de control del montacargas. Montacargas activado. Eso es la tarjeta que he cogido, imagino. Mira quién está ahí. El gordaco, chaval. ¡Hostias! Creo que este es mejor con esta. Porque es ciego y al no ver... Hay que darle ahí en la cabeza. ¡Mierda! No tengo munición de la pistola. Y no hay... Ah, aquí hay munición. Hay más, eh. ¡Que viene, que viene! ¡Hala! Despacito, vete despacito que este no oye. O sea, no oye. Me ha dado con que no oye, oye. No ve, quise decir. No he cogido las balas. Ah, que voy a tope de todo. Pues tengo que gastar... Voy a gastar unas granadas. Voy a gastarle seis granadas en la boca. ¡Que viene! ¡Aaah! ¡Hala, que hostia! Me va a matar. ¡Uf! Es que te pilla, eh. ¡Hala! ¡Pero que cojones! Me va a matar. WTF, el bicho este. ¡Que coño, tío! ¡Oh! ¡Oh, por fin! Hay que dispararle si o si con la de dormir, eh. Hay que darle con la de dormir, si no nos va a reventar, macho. Vale, está recargado ya. ¿Tengo un espacio? Sí. O sea, con la de dormir, con la de dormir. ¡Ojo, eh! ¿Cómo estoy yo? Con la de silenciada, coño. ¡Uy! ¡Pero cómo me ha pillado si no he hecho ruido! ¿Cómo corre el cabrón? ¡Socorro! Si empiezo a andar así, ¿me escuchará todavía? ¿Qué ruido se hace, eh? Sí que sabe dónde estoy, sí. Ahora es cuando no lo sabe. ¡Madre, que me va a dejar este sin curas, tío! A ver, despacito. A ver, despacito. ¡Qué asco de enemigo, eh! Espacio, despacio. ¡Pero cómo me ha escuchado si voy andando! Es que no lo entiendo, tío. Me va a matar. Tío. Tío. ¡Qué asco de enemigo, eh! Mira, sin curas me deja. ¿Quién me va a dejar sin curas? ¡Ahora! Espera, despacito, despacito. Hay que darle... ¡Se viene! ¡Se viene! Lo he esquivado, no sé cómo, pero lo he esquivado. ¡Corre, corre! ¡¿Viene corriendo todavía?! ¡Madre mía! ¡Pero cómo puede ser! ¿Y el ruido qué hace? ¡Ay, tu puta madre! Me deja sin curas Me aviso Pero que enemigo más asqueroso Chaval Que viene, que viene Es que se las sabe todas El desgraciado, mírale Y de dos hostias Te deja reventado Mírale Uy, que enemigo más asqueroso Ala, que voz más asqueroso Chaval Ala, que voz más asqueroso Tío, que me estás contando Voy a morir, gente Voy a morir Porque es que no sé Es que cuando está corriendo ¿Cómo hago para que se frene? Mira, es que Aunque te pares Sabe dónde estás Muy raro Este va a costar Cáete al suelo Asqueroso Cerdo Una planta me queda A los leo, gente Coge Que viene, que viene Tío Estoy a rodear así en círculos ¡Ay, que me pilla! ¡Uy! ¡Uy! Es que una vez Se arranca a correr No sé cómo hacer Para que se frene, tío Sé que se puede tropezar Y eso, pero No sé cómo Me dio Ahí se tropieza ¿Ves? Voy a morir Si es que voy a morir Si lo sé Buah, cómo me ha dejado Me ha dejado Frito Me ha dejado ¡Que viene! Me mató Y encima se me tira Se me cae encima Estás muerto Ya, ya Lo sé Debes moverte silenciosamente Al investigar aquí No me digas ¿Y qué estoy intentando hacer? A ver ¿Qué? ¿Estoy en la puerta? Ah, vuelvo a estar aquí Vale, vale, vale Hostia La putada es que no tengo hueco Claro Tengo que gastar Sí o sí Granadas de estas Qué jodido ¿Qué? ¿What? ¿Hola? No entiendo Joder, macho A ver Ahí, ahí Vale, sí Muy bien Y ahora sale la imagen aquí Que me va a contar Las movidas De este pavo Vamos Para acá Tengo que gastar Unas balas Del lanzagranadas Es que no me queda Más cojones Si quiero Si quiero pillar Balas de pistola Más cojones Más cojones Más cojones Más cojones Más cojones ¡Ay! ¡Corre! ¡Uy, uy, 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 uy! Espera, espera, espera Si yo lo recargo ¿Tengo hueco? Eh, no Más cojones ¡Corre, coño! Se queda ahí como un estúpido ¡Ay! A ver Mira para acá ¡Ay, que viene! ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde está? ¡Buah! Me dio, tío Bueno Por lo menos se ha tropezado A ver ¿Tengo hueco? Ya tengo hueco Vale Despacito Despacito Pilla estas balas Espera Ponte la pistola Del silenciador Y si no la coges ¿Qué pasa en este combate? ¿La has liado, no? Venga, venga Avanza para acá Despacito Sin prisa Igual es que le estaba Disparando muy cerca, eh Por eso me estaba costando Por eso me estaba costando tanto A ver Hijo puta, tío Anda, que me puedo mover Acabo de mover Acabo de enterar de esto De que me puedo mover En primera persona ¿Dónde está el bicho? No le veo ¿Qué se ha quedado? Ahí detrás de las cajas Ven, ven Despacito Tranquilamente Vaya por Dios Aquí no hay balas Mírale dónde está A ver Tengo Todavía Seis balas ¡Ah! Que susto me ha dado ¡Ay! Que me mata ¡Uf! ¡Hala! Tírate al suelo Cabrón Ahí A ver A ver, a ver Qué duro, eh ¿No? Lo malo es Que me lo voy a cargar ¿Así a pistola Me lo tengo que cargar? Se ha quedado ahí pillado Parece Sin balas Vale Pues vamos a buscar balas Mira, está mirando balas Dámelas Vale ¿Dónde está El bucho? Parece que se le ha rayado El disco, macho Al bicho este A ver Que viene, que viene ¿Se ha enterado? Creo que no, ¿no? No sé dónde está Está ahí, está ahí Y se va Mejor ¿Qué coño? ¿Qué coño? Que viene Me dio Te podrías haber tirado al suelo Cabrón Que me mata Qué asco de enemigo Chaval Es asqueroso, eh Que viene Espera, espera Le tiro un granadazo A ver si le freno No sé cómo es No sé cómo es para tirarle al suelo Cuando está corriendo Hay veces que se cae Pero a lo random, eh Que viene Que viene Mucho cuidado Ya no lo escucho Fuck Me dio Ahí Me gusta Que te caigas No tengo más balas Eh, hay que coger A ver Mira para acá Anda Vale Eh What the fuck Se le ha caído el cerebro Oh fuck Corre, corre Corre Bueno, sin correr Pero corre Tú me entiendes Tú me entiendes No es tortilla Una pizza Tú me entiendes, ¿no? Vamos a ver Sin ánimo de lucro Sin ánimo de lucro Espérate, espérate ¿Dónde está El bucho en babubú este? Vale Pilla esto ¿Qué hago? ¿Le pego un tiro de mano O algo así? Ya Muerto ¿Qué coño? ¿Qué hace? A caerse A caerse A la y que te den Por culo Desgraciado Ole, ole Los caracoles Ole, ole Vale A ver Pues nada Dejadlos a los chavales Bueno Que viene la Tyran eléctrica Yo me creía que era un hombre Al principio del juego Y fíjate Es que parece un hombre Por la voz y todo No lo entiendo Ala, adiós Caída libre Sí señor ¿Y esto dónde lleva? ¿Al centro de la tierra o qué? Porque si ya estaba en las alcantarillas Yo estoy bajando en un ascensor ¿A dónde coño va a llegar esto? Corre, corre Se nos cae el montacharges ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué sentido ha tenido esa escena? Está en medio del ascensor Haciendo ¡Yiii! Que no llego Venga ya, hombre Y ahora manejamos a Fong Ling Otra vez Vale Recárgate esto Eso no puedo Así que de momento A ver Hola Por este lado no hay nada Vale Tenemos puerta No tengo mapa Para variar Eh Espérate que esto igual se cierra ¿Puedo entrar aquí? A ver Sí Oh Sala segura Qué alegría ¿Hay mapa por aquí? No Puedo coger Bueno Un paquetillo de monitoreos Bueno es No hay mapa Qué raro Pues nada Guardemos aquí entonces Qué remedio Ala Hasta luego Lucas Vámonos Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver El primer boss Este que yo he decidido llamar El Tyrant Elástico El Tyrant Flexible Porque los deditos estos que tiene Son un poco extraños Un poco creepys Y en mi opinión Nada que ver con los Tyrants Buenos de la serie Como los del primer Resident Evil Mr. X Y demás historias Y luego Pluto Pues bueno El gordaco También conocido como el gordaco Es este enemigo Que es ciego Pero te oye Demasiado bien El tío Y tienes que ir con la pistola silenciada Como habéis visto Pero cuando está en modo persecución Cuando va por ti Que parece que va a perder la vida O algo Si no te engancha No sé cómo frenarle La verdad que no sé cómo frenarle Por eso nos ha matado Una vez Me ha pillado un poco de imprevisto La verdad No me lo esperaba así Mira que era el único boss Y el único enemigo De hecho Que recordaba yo De De este juego De la saga Resident Evil Era el único Del que me acordaba Cuando lo vi en su momento Pero Aún así Nos ha troleado un poquito Pero bueno Finalmente Se ha dado bastante bien Y hemos podido Avanzar un poquito más Y ya digo Que en el próximo Se vendrá el final Manejamos ahora A Phone Link Pero no nos queda mucho Ya os puedo decir Que no queda mucho de juego Pero eso Lo veremos En el próximo episodio Y poco más Gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas